Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Heroes of Might and Magic 6 Y este es el episodio número 6 de la campaña número 4 del primer mapa Y como dijimos íbamos a enfrentarnos a esto Pero antes voy a conseguir este oro En plan de, eh chaval estoy aquí Espera que me muevo aquí y digo Y ahora si, voy a por ti Ahí estamos, vamos a atacar Uy tienen 60 eh, de los que disparan desde lejos Esos son duros de roer Pero bueno, yo creo que los podemos ganar No es un rival muy difícil Vamos a ver, 60 Ahí estamos, muy bien Primero lo quiero en la frente Ahí, genial 24 o menos, nada más Bueno 6 de estos Bueno, le he quitado uno Voy a poner la persecución a todos Bien Esperate al final de turno Un segundito Bueno, seguimos aquí Y lo que íbamos a hacer Disparar a estos Ya que son los que en teoría nos pueden hacer más daño A ver Bueno Superaventura Protección Bueno, ya nos encargaremos de esta Tampoco me preocupa mucho por ahora Estos salen Bueno, bien Salir, salir Tú te vas a poner aquí Porque después te voy a dar una paliza gitana Tú, eh 16 a 20 Ahí estamos 18 menos Voy a atacar uno Y tú puedes hacer el ataque este Ahí estamos Ahí estamos 5 menos Perfecto Bueno, vamos a seguir con Matando a estos un poco Y Según lo que crees que te hace una cosa A ti Aumenta La salud Pues es muy interesante Vale, tú espera al final de turno Tú vas a disparar aquí De 1 a 2 Vale De aquí de 46 De 16 a 19 Bueno, le quito 17 ¿Me va a quitar otro? Sí Vale Y tú Vas a quitarle ¡Oh! Lo dejamos a 4 Lástima Y de aquí vamos a quitarle 4 a 6 4 menos Y otros 3 menos Hay 22 ya nada más Me ha quitado Sí, sí Te protege a esos Cuando te queden solamente esos Me he quitado uno de aquí Espérate que esto se defiende 5 menos 5 menos Ya no tiene ni peligro Vale, cuando a 5 Vamos a quitarle uno de aquí más Bien Ah, que le atacas otra vez Pues 2 menos Ahí está Vale Vale, ahora puedo hacer Con este Yo creo que me cargo a estos 4 Bien De 4 a 5 Y responde al ataque Y esto ya no lo puedo hacer Pues nada No voy a... Vale No quiero darle a ningún sitio Espera a final de turno Con estos De 1 a 2 Vamos a ir a por estos Estos nubes caen Perfecto De 6 a 10 Perfecto Otra vez De 3 a 10 Ahí Bien Voy a poner esto Para curarme Espera a final de turno A ver si se mueven Bueno, bueno Protección a ellas Vale Bien Pues nada Nos defendemos Y nos defendemos Ahora yo ya tengo rayos Que eso No lo saben ellos Ahí estamos Un rayito 20 menos Fíjate ya Que eso sí que le ha hecho daño Uno por aquí Eh... Tú hago... Espérate Por aquí 9 menos No, 7 al final Tú espérate A ver si se dignan a salir Que yo creo que no Vale, pues nada A ver Qué manía, eh Se me mueve mucho el ratón Tengo que pillarme Se acabaron las puertas A ver ¿De salto llegas a alguno? No O... Qué lástima Vamos a atacar así De 7 a 8 Bien Espérate a final de turno De 2 a 3 Uno más Ahí Bien Rematando la faena Nada Espérate a final de turno De 6 a 10 ¡Olé! Uno menos La primera defensa Si acaso me hace Mucho daño Tú pasa turno ¡Oh! Me ha quitado uno De 3 a 5 Nada Defiéndete Tú no llegas Defiéndete Tú como no A ti no te va a atacar Venga Le quito 5 Vale Eh... De 5 a 6 ¡Sí! ¡Oh! ¡Se ha finito! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Bueno 1 y 5 Tampoco ha sido Grandes pérdidas Y le hemos quitado El castillo Y... ¡Oh! Potas del guardián Oye, cuidado Objeto de sed No A ver Le he dado aquí Así Vamos a convertir esto Y... Y vamos a convertir también esto Ahí estamos Perdemos mineral Etcétera Pues nada No pasa nada Así vamos a convertir Muchas más cosas Me gusta el efecto Eh, de como... Como lo hace ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale Y ahora... Tengo la duda De para dónde ir Bueno Vamos a ir al castillo No podemos Con... Bueno, claro Me he quedado sin mineral Vale, pasamos turno Yo diría que por aquí Vale, aquí hay Significante de ejército Hombre, lo suyo Lo suyo es ir mirando Todo esto ¿No? Mientras tengamos Estas tropas Y todo Vale, 53 4 Bueno No hay mucho Bueno, estos Aquí Cuidado Yo he dicho que no hay mucho Ahora me he dado cuenta Que a lo mejor me estaba equivocando Vale, vamos a esperar Final de turno ¿En serio llega? Vale O sea, acabo de flipar Que haya llegado 25 menos Y me he quitado otro Venga ya ¡Y otro más! Pues queda por disparar este Queda uno Me lo cargo No voy a utilizar No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Vale Se quito 8 menos Bien Suerte me ha quitado 7 Bien Perfecto Vale, vamos a atacarle Vamos a ver Esta creo que mola ¿En serio no llega hasta ahí? ¿Y si es a 8? Nada Vamos a hacer esto Voy a esperar la final de turno Me quita 30 A ver Me lo cargo Bien Vamos a ir por esta Dos menos Uno menos Tú que Da igual que te muevas Esperate al final de turno 14 de 19 Ahí, bien Oye No ha estado tan mal Pero Me han matado Tres, ¿no? Pues claro Es que son tres O la tontería Hay 1500 por aquí Esto está bastante bien Yo que utilizo el mana Tanto Me puede ir Muy bien Oh Con lo que me hacían falta Vale, esto es que tal Insignificante, ¿no? Vamos a ir a por ellos Vale, pues nada Construcción A ver ¿Qué podemos mejorar ahora? Vale Para esto necesitamos 15 Y que me aumenta Más o menos el crecimiento De todas las criaturas Nada, vamos a esperar A tener 15 15 metal ¿Eh? ¿En serio? No lo he visto Bueno, pues nada Ala Perdo otra vez el mineral Que ya veis Que no tiene nada, ¿no? Que le he ganado ¿No? Solamente mirándolo Por los ojos Pero me ha tocado la moral ¿En serio? ¿Es que me ha tocado la moral? Bueno Vamos a ver Vamos a matar a estos Bien Tú esperas a final de turno Vamos a ir a por estos Tú esperas a final de turno Vale, bien Vale, espera a final de turno A ver qué hace él ¿Tiene alguna magia o no? Es físico también Vale, no me mata nada Sí Tú sal Claro Lo mejor que podías hacer Eh, tú acércate por si acaso A ver, fíjate Muere en 7 Perfecto Tú acércate también Esos petitles van a ser más difícil De matar Pero bueno Vamos a intentar hacer algo Cuatro menos Vamos a intentar subir esto Un poitín más No le quito nada Tú espérate Tú espérate por si acaso De cuatro De cuatro De seis Ahí estamos Más catorce por ciento De salud Ya, pero no Tampoco le ha curado mucho Me mata uno Pues nada Nos acercamos un poitín más Que voy a ir a por la puerta Maldita sea Es que me matan uno Es una pena Vale Cuatro menos Perfecto Pasamos Pasamos Ahí estamos Uno más No ataques así Si quedan con cuatro ¿Eh? ¿Y los otros ¿Por qué no? No me la ha matado De milagro Vale Pues nada Atámoslo Ah, pues que más da Es que Es que Es que Vale Mira Te voy a matar De esta manera Anda Y que te den Vale Otro Héroe menos Que tienen Y cada vez veo Que tienen Menos fuerza A ver Esto es lo que no me gusta Ahora Ahí Convertimos Claro, pero se pierde el mineral Y eso sí que toca la moral Ahí Ahí es donde me toca la moral Qué bonito Qué bonito que queda Perder El mineral Así Me toca la moral Y todo porque no lo vi Y voy a transformar esto también Ahí estamos Y no tengo mineral Claro Es que es normal Bueno, vamos a enfrentarnos a estos Veinte Como vaya suente uno Con uno en raíces Para que no vuele A la Venga Maravilla del mundo Eh, ¿tú cuánto quitas? Tres Ah Claro, si esto es el mejorado Jejeje Después de darle me doy cuenta Vale Otro menos Bien Esperamos ¿No carga? Olé Olé El mejorado El mejorado ha muerto Uno que se echa a volar Otro que se echa a volar Me diciendo Me diciendo Me diciendo Qué remedio 64 por aquí Y el otro se lo carga Se carga uno Es que toca la moral Toca mucho la moral Vale, vamos a ir a por el de siete Tú no vuelas hasta aquí, ¿no? Bueno, pues nada Ahí A esperar Y aquí De dos a cuatro Dos menos De dos a cuatro quito dos ¡Ah! Eso es que me da rabia Espérate al final de turno Muévete, muévete Ahí, bien ¿Qué me dices? ¡No! Bueno, no se carga ninguno Casi se lo carga Bien Pues ahora sí que muere Voy a poner la protección Por si acaso Chete de defensa Son chete de defensa Te tres a cuatro Bueno ¿En serio? ¡Olé! Bueno, y he perdido Dos de los samuráis Sí, siempre pierdo Dos de los samuráis Van a por ellos Pero Como cosa mala Ahí Ahí Esto me interesa Vamos a coger esto No, bueno Es verdad Sí, no tengo ni mineral Ni nada Vale Ahí está Vamos a matar a estos dos Y seguiremos con el camino ¡Ciento doce! Bueno, vamos a ver Sí Me mola Me mola matar a esas Después de lo que me ha pasado Al principio ¡Aaah! 56 y 56 Vale Pues vamos a empezar Por unas de 56 Vale Esperamos a frenar de turno Tú atácale Tú esperas a frenar de turno Tú atácale mucho más Bien Esperamos a frenar de turno ¿Y ahora qué? De 7 a 12 Ah, pues Voy a atacarlas 10 ¿En serio? Con 6 me he quitado uno Bueno Igualmente Siempre le toca recibir Le he quitado 25 Yo ya me he quitado uno Uno a punto de quitarme dos, eh Nada Y nada En serio Lo tuyo es Ya no es normal Vamos a ver No es normal Yo os lo digo Vale Matamos a estos Bien Vamos a ir a por estos Cuanto antes Vale 9 Vamos a la despecha ahí La vida Vale Pues ya está Muerta Que pierdo uno Pierdo uno Pero es que Uno, 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 uno En cada combate Al final suma Vamos a ver ahí Oro Madera No, necesito mineral Sobre todo Vamos a por estos Pasamos turno Pocas cosas tiene que hacer El enemigo Cuando Se ha movido muy rápido Como veis No debe tener ningún héroe Ni nada Es que Como todo héroe que sale Nos lo cargamos Vale Vamos a ver Lanzamos un rayito Vale Esperamos a final de turno Me han quitado uno Vale Voy a matar a este Ahí Perfecto Oh Me ha quitado uno ¿En serio? Ahí va Eso tiene que quitarlo Uff Responderá el ataque Pero me quitará un poco A ver Exploraré un poco En la otra parte Pero No voy a ir Al ataque de ellos Vale Y tú sí que puedes hacer Contra este no Contra este no Pero contra esta sí Ahí estamos Y atacar así No me parece Normal Voy a hacer la cura Vale Voy a atacar a este A este no Pero estos Me entiendo No eran ya Ostras Yo creía que Mataría más Antes de que me cargo Tres Me quita uno De dos Atles Tres menos Me voy a atacar Me voy a quitar uno Vaya tela Uno Dos Es que esta puede atacar ¿No? Entonces me la voy a cargar Que se ataque Oh En serio Se ha muerto De pena Se ha muerto De pena Vale Vamos a ver Ahora Tú así No Esto Mata a dos Vale Voy a ¿Para qué pensarlo? Bien 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 Tres uno y uno Bueno Es de experiencia Ahí Ahí Bueno Ya tengo bastante mineral ¿Y este es el paso? Stradhorn Yo estoy salto Y aquí termina todo Vale Visto esto Pues aquí hay Aquí hay algo Que necesito coger Vale Me voy a ir a mi castillo Pero utilizaré la magia Porque exactamente Tengo uno Y en el castillo Ah vale Necesito Ah no Lo que iba a hacer Era otra cosa Iba a transformar esto No Quieto Iba a transformar Ahí Ostras Es que Cuesta lo suyo Macho No lo podían haber puesto Más fácil Vale Vale Pues he hecho Ala Ya está Perfecto Ahora si pasamos turno Entonces con esta Lo que voy a hacer es Magia Tira para tu casa Ahí estamos Ahí estamos Y yo lo que quiero Ir es aquí Pero lo que voy a hacer Es reclutar Para hacer esto No Pero necesito lo otro Para reclutar Todas las tropitas Que tenga Ahí está Vale Bien Es que a veces Pincho y todo Os habéis fijado Vale 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 Genial Y con esto Me voy a ir tirando Para acá A ver todo lo que hay ahí Porque soy level 8 Y nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo, regulación o crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós